Pues, ¿qué les puedo decir? Nada más invitar al municipio que le pongan un poquito de más atención a esta hermosa ciudad, que es Saltillo, y pues que tengan cuidado a la gente a la hora de circular. Sí, ya me he caído varias veces y está bien feo. No, pues está muy mal para los carros. ¿Ya caí de ahí? Sí, ya. Necesitamos que nos lo arreglen. Así como andan arreglando en todas las calles, pues que arreglen esto también. Pues que pongan manos a la hora en ese asunto. De cuenta que di la vuelta y me metí al pozote, pero no se ve, deberían de poner un anuncio o algo. Sí, porque está medio feo y caes así bien feo. Y con nuestra camioneta nueva, pues se siente bien feo. Porque sí se han punchado llantas, se han reventado así de donde caes en el pozo. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez. Gracias. 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 Gracias.